Bienvenidos Saiyans al canal Estas harto de ver en la selección de personajes 3 personajes desbloqueados Pues bienvenidos A un vídeo cortito que tenéis que darle Mucho, 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 mucho amor y muchos likes Porque han llegado Los nuevos regalos a Dragon Ball Xenoverse 2 Estamos a viernes, nuevos regalos De Dragon Ball Xenoverse 2 Aquí en el canal Mi nombre es Mark, soy El comandante De la Saiyan Squad y os voy a enseñar Como no, los nuevos regalos Además atentos a este vídeo porque voy a decir un truco Para obtener cristales del nuevo modo de juego De forma rápida y eficaz Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien Saiyans, los nuevos regalos que tenéis En la tienda y que tenéis que poneros a hacer Misiones expertos como loco para conseguir medallas TP, ya están disponibles Y os voy a decir cuáles son en este vídeo Por eso es que este vídeo no va a durar 10 minutos Pero vais a tener Mañana o después otro vídeo Que tiene que ver con los regalos sobre Cómo conseguir cristales de forma Rápida, sencilla, para toda la Familia, for all the family Vamos allá Os vais a la tienda de medallas TP, esto solo se activa De viernes a domingo, viernes, sábado y domingo Tenéis que estar en el modo multijugador La sala multijugador, le dais a regalo Y aquí tenéis todos los regalos Todos los regalos que os voy a decir cuáles son Regalo número 1 Goku Con el traje del oeste Eso se consigue en el personalizar compañero Regalo número 2 Gohan niño Traje del oeste también Esto Es una skin, ¿vale? Y ya está Es una skin para tu personaje Que la quieres, la pones No, fuera Adiós y hasta luego Regalo de Mr. Satan Este es el conjunto de Mr. Satan Con el pelo amarillo En plan en Super Saiyan Han querido emular a Satan en Super Saiyan Vale Ok Ok Regalo de Wish Wish Con la vara de caca Con el bastón de vara de caca de Arale No está mal Yo no pago 500 medias TP por esto Tengo 88 Pues vamos a comprarlas ¿Por qué no? 99 de todo Porque a Mark le sobran las TP Medals ¿Vale? Regalo de Android 18 Bañador Bikini Para todos aquellos que quieran a su Android 18 Sexual Sexy Regalo de Nappa Una peluca Es un guiño a Nappa En el cual le estamos llamando calvo a Nappa Es un calvo Un Wismichu ¿Vale? Regalo de Videl Videl con bañador Compramos Regalo de Towa Towa en bañador Esto lo podéis Si compráis más de uno Porque os sobran las medias de CP como a mí Podéis darle bastantes regalos Y os irán dando trajes especiales ¿Vale? Regalo de Oson Goku El traje de invierno De la película de Dragon Ball Super Broly Este si lo compráis Sería genial Sería genial Porque este regalo Es de Dragon Ball Super Broly Y como que mola Como que mola Como que mola Como que mola ¿Vale? Entonces Regalo de Vegeta Traje invernal Vegeta solo tiene un regalo Por tanto Un regalo For Vegeta Regalo 2 de Android 18 Traje de Papá Noel Ya ha pasado la Navidad Merry Christmas I give you my heart Ya ha pasado Yo me gasto las medias de CP Fijaros que me estoy gastando bastantes medias de CP ¿Vale? Me estoy gastando bastantes medias de CP Regalo de Videl Traje de Papá Noel también Regalo de Mira Mira con el traje fusionado ¿Vale? Perdón Regalo de Mira Mira, Zamasu y Demigra Estos son los 3 personajes Que vais a tener bloqueados En la selección de personajes Cuando vais a hacer una misión Estos personajes son los que se dan A Fu ¿Vale? Y que te dan Estos 3 personajes Pues para el modo entrenamiento O para el modo 1 vs 5 Yo opino que tendrían que haber estado Yeah De por sí en el juego Pero como no están Me ha metido el Pichai Y ya está Y ya está ¿Dónde se canjean los regalos De Mira, Towa Y Demigra? Eh, perdón Demigra forma final Demigra y Zamasu fusionado Aquí, a Fu Hablas con Fu Oye, ¿qué te pasa? Que te meto 2 Joyas Y ya está Aquí lo tenéis Regalo de Migra De regalo Zamas Regalo Mira Ya está ¿Vale? Eh, dicho esto Estos son los regalos Que hay esta semana En Dragon Ball O Xenoverse 2 Espero que los disfrutéis Espero que le deis Un buen like al vídeo Y como siempre Si quieres verme en directo Jugando al Xenoverse 2 A cualquier juego de Dragon Ball Dragon Ball Legends Dokkan Battle Kingdom Hearts Fortnite Cualquier juego Y estás cansado de verme en Dragon Ball Y quieres verme algo Algo de variedad O el canal secundario Que está en la descripción O muy importante Mi canal de Twitch A ver si llegamos a 5000 seguidores En el canal de Twitch Es un reto muy importante Pero todo el Saiyan Que esté viendo este vídeo Tienes que irse a la descripción Ahí está el link De mi canal de Twitch Me sigues Que es gratis Y ya está Y mahamen del Pishawi Ya está Gracias por estar aquí Saiyans Muchas gracias Por verme en este vídeo Una vez más Estoy muy contento Muy emocionado Aquí me veis con la tropa Con la ropa de De Trunks De Dragon Ball Super Y muy pronto Subiremos el vídeo Del nuevo parche Que nos van a meter El nuevo modo foto El nuevo modo foto Que está Que está muy bien Muchas gracias por estar aquí Yo ya me despido Me largo a mi casa Me callo un mes Y nos vemos en un siguiente vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete al canal!